En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real, tiempo RIP. Dicho esto, en el Jockey Club, en donde la recontrapifiaron a la señora esta, no sepa que se metió ahí. Bueno, hubo otro evento. Por el día de las Fuerzas Armadas, corrieron un clásico. Y estuvieron, y esto es sintomático, estuvieron los jefes de las tres armas, salvo, salvo, no fue el comandante general del ejército. Todos estos señores, Quique, ¿cuál es la idea? Se han reunido antes. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Gómez de la Torre, al cual vamos a escuchar en una locución muy contundente y aplaudida en el Jockey. Se han reunido ellos, los otros tres jefes de ejército, marina, aviación. Pero además se han reunido con los ex comandantes generales del ejército de la Marina de Aviación. Pero también con los ex jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se han reunido en el pentagonito. Y de esa reunión han llevado a la conclusión de que tiene que haber unidad de las Fuerzas Armadas. Unidad en contra de el comunismo. Ejemplo, todos han aplaudido la Operación Patriota. Sintomático, por si acaso, que no haya estado el número uno del ejército si no haya mandado un representante. Pero el hecho es que Gómez de la Torre, al cual yo siempre he criticado por el tema de las chalinas verdes, perdón, el tema de los mandiles rosados, perdón. Que es algo muy propio de las chalinas verdes, que se pongan mandil rosados, dicho sepas. Ahora tengo que decirle que ha sido firme y contundente. Y que al que le caiga el guante, que se lo chante. Al que le caiga la bota, el borsellí o el fusil automático ligero, que se lo chante. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.